Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto. Vamos a ver estos dos puntos, buscar producto y una propiedad que se llama Scrollbar. En nuestro catálogo de productos vamos a hacer un filtro conforme vayamos escribiendo en este campo. Se van a ir filtrando todas las coincidencias. Vamos a aprender cómo realizar esta búsqueda, este filtro, desde nuestra base de datos SQLite. Vamos para allá. En este campo que se llama txt-buscar-prod, aquí vamos a implementar el código a manera de que cada vez que escribamos una letra se va a ir haciendo ese filtro. Voy a eliminar este código, ya no lo necesito. Este código es cuando hacíamos la búsqueda desde una hoja de Excel, que eso lo hemos visto en otros videos que existen en el canal. Esta primera línea vamos a convertir en mayúscula todo lo que vayamos escribiendo en nuestro campo y posteriormente vamos a llamar a este procedimiento que limpia todos los datos que tenemos en estos controles porque cuando cargamos el formularios, porque cuando cargamos el formulario mostramos los primeros seis productos ordenados en alfabético. Este procedimiento también ya lo vimos en el capítulo anterior. Es un código bastante sencillo, pero poderoso porque limpia un sinnúmero de campos. Esa es la ventaja con este código y el procedimiento que nos ocupa es el de busca producto. En este procedimiento nos vamos a conectar a nuestra base de datos y vamos a hacer esta consulta que vemos aquí. La tengo escrita de esta forma. Esta es la forma en que lo vamos a implementar en nuestro código, en nuestro procedimiento que vamos a tener desde Excel cuando hagamos esa consulta. Aquí la vemos. Vamos a analizarla como está compuesta. En la consulta anterior que hicimos en el capítulo vimos que únicamente necesitamos cuatro datos de esa tabla. En este caso vamos a sustituir parte del código que ya teníamos implementado porque lo que vamos a hacer es que cada vez que vayamos escribiendo una letra se va a ir haciendo ese filtro. Este comando like nos sirve acompañado de este símbolo y dentro vamos a escribir el nombre de nuestro campo. Si vemos aquí tenemos el nombre de nuestro formulario y el nombre de nuestro campo donde vamos a escribir letra por letra para que se vaya haciendo ese filtro. vamos a cerrar el ampersand y este símbolo y de esa forma vamos a hacer la consulta desde nuestro código. desde este visor de la base de datos aquí tenemos que cambiar esa consulta porque aquí no estamos haciendo uso de ese campo entonces después de like vamos a escribirlo de esta forma esta letra que vemos aquí son las letras que vamos a ir escribiendo en nuestro campo con esto estamos simulando que escribimos la primera letra una C damos un clic y se van a hacer el se va a hacer el filtro de todos los que contenga esa letra si escribo una segunda letra y presionamos en este botón se va filtrando de acuerdo a la coincidencia más precisa y al escribir estas tres letras encuentra únicamente una coincidencia eso es lo que va a hacer nuestro código en esta parte en esa consulta cada vez que vayamos escribiendo y al hacer esa consulta con este procedimiento que es el que ya teníamos implementado en el capítulo anterior en la consulta de todos los productos que hace al abrir el formulario es ese mismo código que vemos aquí no cambia nada porque lo único que hacemos es llenar esos controles de nuestro formulario de acuerdo a lo que vayamos escribiendo aquí como podemos ver lo único que vamos a cambiar es la consulta todo lo demás permanece tal cual todo el código entonces es una consulta bastante sencilla por así decirlo y el otro punto que vamos a tocar que es este control en el capítulo anterior les comenté que este frame que tenemos aquí y este también podemos mostrar una barra horizontal y una barra vertical para poder ocultar esta barra en tiempo de ejecución en este procedimiento he agregado una línea de código por cada control en esta línea le estoy diciendo de que esta propiedad scrolls bar lo va a presentar oculta es decir no va a mostrar la barra en tiempo de ejecución en tiempo de diseño como lo vemos aquí si se muestra pero cuando demos clic en esta opción y se abra nuestro formulario no se mostrará esa barra vamos a verlo en tiempo de ejecución vamos a abrir nuestra opción de productos y vemos que no tenemos visible esas barras incluso este contorno lo podríamos ocultar si deseáramos y vamos a hacer nuevamente el filtro de nuestro de nuestros productos al ir escribiendo en este campo como podemos ver si borramos el contenido vuelve a mostrarse todos los los productos y al ir escribiendo se van filtrando esas coincidencias se observa un pequeño parpadeo porque hace esa consulta cada vez que escribimos una una letra se va haciendo ese filtro entonces porque va a la base de datos hace la consulta regresan los datos y llena de nuevo estos controles eso es lo que tenemos en este capítulo bastante corto pero yo creo que productivo porque vamos avanzando con este proyecto en el siguiente vamos a tocar otros puntos de este formulario en estos vemos son combo box pero actualmente no tiene nada vamos a llenarlo con una consulta que hagamos a la base de datos va a estar también muy interesante porque mediante una consulta vamos a la tabla y vamos a llenar este combo box no directamente desde el código sino de que mediante una consulta a la base de datos gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo de datos van a se no de datos no y o